Porque la familia es lo primero Por mi familia doy mi vida y hasta más Soy alegre y me gusta cantar unas fias con los amigos Ya saben cuentan conmigo Pa' las que si aquí estoy Por mi familia doy mi vida y hasta más Soy alegre y me gusta cantar unas fias con los amigos Ya saben cuentan conmigo Pa' las que si aquí estoy Paso a paso voy y me fijo donde piso el fútbol Mi pasión desde el morro en mi vicio El número 8 en el uniforme le meto cabrón Se conoce mi nombre Pero siempre bien humilde No me creo más que nadie Agradezco la educación y los valores de mis padres Y están orgullosos de mí Pues saben que no me rajo Y doy lo mejor de mí Aunque se ponga gris Gracias infinitas al amor de mi vida Ella es mi esposa Marta Que por ella doy mi vida Me dio el regalo más bello A mis hijos que tanto quiero Son mi mundo, son mi todo Por ellos le pongo empeño Por mi familia doy mi vida y hasta más Soy alegre y me gusta cantar unas fias con los amigos Ya saben cuentan conmigo Pa' las que si aquí estoy Por mi familia doy mi vida y hasta más Soy alegre y me gusta cantar unas fias con los amigos Ya saben cuentan conmigo Pa' las que si aquí estoy Mi héroe se adelantó Él era mi motivación Un saludo hasta el cielo Para ti abuelito Tu partida me dolió Causo un gran dolor Pero todos tus consejos me ayudaron a ser mejor Soy poco amoroso pero justo y leal Por mi familia doy todo No lo querrás comprobar Mi reina Sofía Mi rey el Sergito Y mi princesa Sara Ser su padre es tan bonito Y ahí quedó carnalito Dávalo Su dedicatoria Y le pide a Dios Que sus padres Se duven 100 años más Y si hay miles de vidas Que ellos vuelvan a ser sus papás Por mi familia doy mi vida y hasta más Soy alegre y me gusta cantar unas fias con los amigos Ya saben cuentan conmigo Pa' las que si aquí estoy DJ C Hot Record Oh no a abuelo Tiene la silla Y si tú No me gusta Y si hay miles de vidas Que ella le pide a mi padre Y si hay miles de vidas 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 Gracias.